...negra, que yo lo tengo en la cama... ¿Qué pasa con el currucú? Currucú, currucú... ...que cansaba el palomón... Currucú, creo que eras un goguito... La de Goguito. Goguito, Goguito, a chingar la suma... Bueno, ¿qué pasó, pasó? Que pasó, pasó, este es tuyo... La de... la cagaste... ¿Por qué? ¿Qué? Le canta la de... Canta... Canta la de... Canta la de... Canta el congelo... La de... La de por qué... ¿Por qué? Le dejaste... Bájala, 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 Ana... A ver... Le dejaste... La de... Le dejaste... Le dejaste... Le dejaste... Le dejaste la cámara... Dele, bye, bye... Gracias.